¡Hola! ¡Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan! ¿Qué tal estáis, sobrinillos? ¿Qué tal estáis? ¡Coyo, que no le daba a grabar! Me ha acordado a tiempo, eh. Joder, antes de empezar eso ha popo olvido. ¡Venga, vámonos, vámonos! Vamos a echar una partidilla con el moreno. Va, con el moreno en la jungla. Está bastante bien. Bastante bien está. Yo lo he probado ya bastantes veces. He echado algunas partidas con él. Es un campeón que siempre me ha divertido. Y me parece bastante completo. Tiene un early decente, un mid-game decente y un lane decente. O sea, durante toda la partida está bien. Y ahora, si vas un poco bien al principio. Un poquito, no mucho. Y te puedes hacer rápidamente el guerrero. Y el yomo, esto pega una salvajada, eh. Pero mucho. Claro, el yomo es que le viene muy bien. Porque tú te tiras con el ulti y te metes a alguien. O bueno, le metes una Q. Te enchufas con la E. Te metes el yomo y ese tío, antes de que salga del FIAR, lo has matado. Te lo has cargado. Pero bien, además. También algo que tiene bueno es que se hace la jungla muy rápido. Bastante rápido. Y además, aguanta bastante bien. Gracias a el sustain de la pasiva, eh. Así que está bien. Las reunas y maestrías en la descripción la tenéis. Ya lo sabéis, eh. No me vengáis a preguntar que me cago en Buda ya. Venga, vámonos. Dame la petaca esta de whisky. Jeje. Es una puta petaca, no me jodas. Venga, vámonos, vamos. Pues es lo que os digo. Es un campeón que actualmente está bien. Me ha gustado bastante, eh. Con el esto de AD. Quizá lo pruebe también. No lo he probado todavía, fíjate. Con el... Eh... ¿Cómo se dice? Hostia puta. El... El devorador. Y la furia del ganso, eh. Quiero estar de puta madre. Que yo creo que le tiene bastante bien. Quizá lo pruebe. Y bueno, la build que le suele hacer que me está dando muy buenos resultados es básicamente esa, eh. Eh... Guerrero, Yomu y después... Tanque con... Eh... El calibrador de Sterak. Le viene increíblemente bien. Un velo del hada o... Con esto y tal. Y un ángel de la guarda. Eso es más o menos lo que le suele hacer, eh. Randuin también le viene bien. Vamos, 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 vamos. Buena, buena. Ha picado, pero bien. Ha picado, pero bien. Adelanto, eh. Venga, buena, buena. Buena, coño. Primero a Sangrosquilla. Voy a poder hacer el guerrero rápido. Eso está bien. Porque no está mal, está bien. Venga, vámonos. Eh... Eso a la hora de gankear con... Con Noturn lo aconsejo muchísimo, eh. Si puedes tirarle la E directamente. Tírasela y ponte siempre un poco adelantado. Ya he visto como he hecho. Y si podéis meter alguna autotaque mientras, pero siempre quiteando rápido, eh. Para... O sea, golpeando y moviéndote rápido hacia adelante. Cubriendo su flash. Porque si... Aunque... De tal forma que si él flasea, aún así lo pilles con el FEAR, eh. Y así te asegura la muerte. Si él flasea, peor. Porque se va a comer el FEAR igual. Y además se habrá gastado ese flash. Que lo podrá gankear por segunda vez y será peor. Y que bueno. Es lo que yo recomiendo, eh. Siempre que se pueda, claro. No todos los... No, nunca... Nunca las condiciones son las mismas. Pero es algo que suele hacer bastante. Eh, míralo, míralo, míralo. Mira la lumbriz. Ven aquí, cabrón. De polla más. Buena, buena. Me lo he quitado con la W. No cabe. Y está muerto. Uh. Le metí al vuelo. Venga, y ahora te piso la casa y te la rompo. Cabrón. Vagabundo. Eh, venga, vámonos, vámonos. Eh, que le he roto la casita. ¿Qué vamos a comprar? Pues... Pues damage. Voy a comprar damage. Las boticas. Las padicas. Venga, vámonos. Con el... Con el acechador. Anotu también me gusta bastante. Aunque también lo podéis jugar con el... Con el escaramuza, si queréis. Incluso el otro. Pero... Es que el acechador me gusta mucho. Sobrinos da... Da bastante... Bastante juego. Me gusta mucho. Ese slow daño verdadero y tal. También puedes usarlo para meter más burst. Con el ultimate y tal. Depende de la vida que le falte a él. Está bien. A mí me gusta. Así que bueno, vámonos. Y como veis ya... Es que no me falta nada porque... Con la poción del cazador y tal. Es que con Anotu no vais a perder vida. Y farmeas muy rápido, eh. Pero mucho. Las runas las estoy jugando. Que son las que dejaré. Con velocidad de ataque y AD. Pero no está tan poco mal que lo he probado con penetración de armadura y AD. Porque... Claro, cuando te metes con el Jumbo tienes 32 de penetración... De penetración plana, ¿sabéis? Es una burrada. Entre la ventaja que le hemos dado a Malphite y tal. Malphite es bastante buen pick contra Jax, eh. Bastante bueno porque... Ya se basa bastante en su velocidad de ataque para joderte con la pasiva del Ultimate y tal. Y le bajas bastante la velocidad con la E de Malphite. De hecho, se la bajas a un huevo. Y viene bien, eh. ¿Dónde está el farolero? Haciendo de ponerlo por aquí. Y ya mirando a guardar el cabrón. Bueno, pues ya sé donde lo tiene. Vendremos por el lago cuando uno se lo espere. Venga, vámonos. Es guapa esa skin del Bran, eh. Habéis visto, ¿no? Cómo limpia esto. De una puta toña. Todos se han tomado por el culo. Vamos a ver el farolero. ¡Eh, eh, eh! Venga, tírame el noca si tiene huevos. No tú... Hace counter, eh. Pavo ese. Venga, te voy al por el culo ya, hombre. Me viene, me viene el top y el mid, eh. ¡Eh, eh, eh! Míralo, míralo. ¡Eh, si tenía la W! ¡Ahora, güey! ¡Hostia! Y la zorra ahí en mid. ¡Me cago en la puta! Que no había tirado la W. Pensaba que sí, tío. Pensaba que la había metido para el stun del Jax. Pero no. Se ve que la metí justo cuando me stun. ¡Me cago en la puta ya! Eso sí. Y si hubiese venido la zorra antes... Estaba full maná, tío. Y full vida. Si hubiese venido la zorra antes... Con el ultimate que tiene... Se hubiese hecho un doble ahí. Tranquilamente. Éramos tres contra dos, eh. Y le habían gastado dos mil. ¡Cago en la puta! Pues no pasa nada. Vámonos, vámonos. ¿Por qué? ¿Por qué, pedazo de zorra? Lo ha marcado, lo ha marcado que había salido y tal. Pero, joder. En un momento tan... Que ya sabes que aún mataba a su jungla y solo está su top. O sea, su top y su mil. Sabes que podemos hacer un... Un tres contra dos ahí tranquilamente. Y joder, con última falla y tal, nos hemos reventado, eh. Tampoco estuve ya acertado. Porque tiré la W en el stun de Jax y... Pensaba que la había tirado antes. Pensaba que la tenía gastada. Si no, me hubiese salvado, eh. ¡Cago en muda! El tío manco. Venga, vámonos. Al igual le voy a dar ahora al blue. Se le pasa por zorra. Que es una zorra, eh. No es que... Pero es una zorra, una pedazo de zorra, eh. Venga. Buena, buena. Un poquito pronto habéis empezado. Pero bueno. Bueno, no tiene ganada, ve. Bueno, no pasa nada. Vamos así. Venga, toma por el culo. Me da igual haber perdido un pelín de vida. Absolutamente igual. Porque es que ahora me voy a curar. Haciéndome la jungla, ¿sabes? Es lo que tiene Notu. Está muy bien, es muy completo. Da mucha confianza, eh. Y ya os digo, a Rek'Sai. Notu no es un muy buen pick contra él. No, no es un infrabolore. Es muy bueno, eh. Contra Rek'Sai. Porque... Una de las pasas de... De la lombriz es que te mete... De ahí, eh. Una de las pasas de la lombriz es que te mete el... El knock-up. Que es bastante puto. Pero con la W te lo quitas y no solo eso. Es que después ganas velocidad de ataque y la revientas, eh. Ya lo habéis visto. Es un muy buen pick contra Rek'Sai. ¿Dónde está? ¿Dónde estará el... El Bran? ¿Dónde se ha metido? ¿El pajero? Ahí está. Tranquila, tranquila. Si, el Bran solo no me preocupa. Para hablar lo suyo es que intentemos acertar la W. En su Q, eh. Que es el stun. Y si lo logramos, ese tío está muerto. Pero, eh. Si le quitamos una habilidad, no tendría albus para matarnos del tirón. Y es que lo vamos a matar nosotros en nada, eh. En nada de tiempo. Y cuando llegamos al guerrero ya veréis. Pues sí, cuando me ha enganchado realmente tuve opciones para salir vivo ahí. Pero... Me equivoqué. ¿Qué se va a hacer sobre niño? Cago en la puta, eh. Me voy a venir aquí porque la línea se la va a posear sí o sí. Y si ya has emocionado, viene Rekhsagi también es posible. ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Vamos! ¡No vas por el culo! Venga, está bien, está bien. Y sin gastar el ultimate, eh. No lo tenemos ahí. Y un ultimate de... No lo tiene que ser, un ultimate de un muerto, eh. Porque tiene bastante cooldown. Así que hay que intentarlo asegurar. Y si lo guardáis, no lo habéis necesitado para mejor. Y torre, eh. Venga, está bien. Muy trabajo con un par de Malphite también. Él le hemos ayudado bastante en la línea, mucho de hecho. Pero... Todavía lo está haciendo bien y es lo que digo. No es mal pick Malphite contra Jax, eh. Tengo mucho miedo. Me acababan de ver, pero bien. Hostia, si la pilla. Es que ahora sin ultiare y tal no es muy buena de entrar ahí, eh. Y se llega en Malphite. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y te reviento! ¡Y te reviento! No, GG Asi, eh. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Qué creta, Dios! ¡Uf! He apurado, he apurado ahí, eh. Quería agarcharme al farolero. Es peligroso. Así que venga, está bien. ¡Hombre! ¡Me cago, bueno! ¡Madre mía! Tengo dinero aquí para... Tengo dinero para el guerrero y casi el Yung. ¡No, bueno, no! Creo que el Yung es brutal, eh, con Noctur. Vamos, vamos al Drake. ¡Vamos al Drake! Es perfecto con Noctur el... El Yung le viene muy, muy bien, eh. Bueno, con todo. ¡Adee, qué pollas! Con todo lo que pega del Yung nuevo está muy roto, sobrino. ¿Sabes lo que tiene? ¿Eh? Pero es que además es así. Ayudarme al dragón, cabrón. Deja, tranquilo, al escarabajo. ¿Eh? La W Nocturne sirve contra el aliento del dragón, eh. Os da velocidad de movimiento y os quites el golpe. ¡Abra mi! ¡Buena, buena! En toda la bocada. ¡Bueno, porque yo no tanqueo, eh! Todos los signos que tengo son de daño, no tengo ni las botas acabadas. Con el dragón me... Con el dragón me... Me contento, eh. Estaban todos ahí. Si nos metemos en una teamfight, podríamos haber perdido bastante la ventaja que ahora tenemos, eh. Vamos 3-8. Y ahora me da la gracia la zorra. O sea, me deja morir. ¡Joder con mi corazón! Te lo pido a ti, zorra, por favor. Que para que no sepa, aparte de jugar a lo... Pues también soy buen cantante, ¿no? Soy muy buen cantante. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, átomo! Guay, yo es que es ver al... Al Brandtiumurai, al pajero y se me inflama, eh. Porque es que... Es una kille así con... Muy fácil, eh. Con la W. Que le puedo quitar el boost y... Y si acierto viene el stun, ya está. Se ha cauchado a la Vingelsi. Y al Monillo también. No voy a llegar, eh, con el último tiempo. Vaya, aunque llegase ahora... Tampoco haría mucho. ¡Oh, va! Muy mal hecho eso por parte de Nami, eh. Podemos dejar esa... Muerte que era fácil a Tristana. ¡Vine, viene, viene, viene! ¿Ahora qué? Lo que digo es que se me inflama. Yo es ver al Brandtium y se me inflama. Por cierto, habéis visto el boost que tengo, ¿no? Pues eso. Ahora no tú... De verdad es un asesino. Es un asesino. Es terrible. El daño que tiene en early ahora es muy bruto, eh. Ya te digo, me gusta jugarlo así ahora. Porque tienes un daño en early que es que... Ya veis, o sea... Saltas con el ulti a alguien. Y como tienes también la W para protegerte. Te quitas un CC de encima y tal. Lo puedes chasear bien. Lo revientas, eh. Y después para ley sí que va bien tener bastante... Bastante aguante. O sea, pegar mucho y aguantar. Es lo que tienes que hacer. Es un bruiser. Al que lo juega de asesino. Al que lo juega de tanque. Yo creo que no tú... De bruiser es como más da, eh. Venga, que ahora es cuando sí. Me he llegado para una capilla de... ¿Esto me lo voy a pillar ya, coño? Mira, mira cómo... El juego tiene un CD de risa, eh. Tiene un CD de risa. Así que... Lo podéis spamear para salir de base. Para lo que salga los huevos, realmente. Pero eso sí, cuando... Ya puedes intuir que pueda haber una tifa y una reyerta. Intentar siempre tenerlo, eh. Sí. No seas pumas. Buena, buena. 5-11, venga, vamos bien, en general. Ah, en general, qué polla. Llevo sin muerte. Y eso es lo que... No tú, si coge ventaja, es bastante difícil de quitar de encima por la W, eh. La W es la magia del personaje. Mira el mono como se ríe del farolero. Porque lo hemos jodido bastante. Si no, el farolero al que coja le pone el cuello buitre. Está fuerte. En early sufre un poco ya, de siempre. Pero cuando avanza un poco la partida y tiene algunos IT, joder. Las que te lía, ¿sabes? Te pela el cuello como un buitre. Pero bien. Eh... He escuchado gritos de Resai. Uy, como siga. Uy, como siga. ¡Estamos mudas ya! Uh. Mira, mira, mira. Uh. Buena. Uh. 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 Me quité el stun de Jack con la W, eh. Si no, me matan ahí. Si me quedan stun, ya me revientan. Vámonos, vámonos, vámonos. Cuidado. Cuidado con el salto de Tristana, eh. 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 Vale, vale. No me salta. Pues porque voy morbido y se habrá asustado. Pero si me llega a saltar con la W de Tristana, seguramente hubiese muerto, eh. Le pensaba meter la W en el salto para no recibir el slow y tal. Y si le llegaba a meter el F a la tiempo, quizá lo pudiese haber matado. Pero lo tenía jodidamente difícil. Yo creo que me garchaba, eh. Si salta. ¿Qué? 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 Uh. El mono suport. Jeje. No tiene eso mucho futuro, creo yo. Pero bueno, nunca se sabe. Pero yo no lo veo. Venga al Madrid, cabrón Buena, buena Tía, le ha echado huevos, el mono Para quitar el... En fin No, no perdáis de vista el objetivo Cabrones No podemos rushear, eh Miriam, coño Que pega unas tuñas del copo, eh Hacerme caso Que me haya escaso dicho El Marfe ya tiene muy dominado Vale, bien Yo os lo digo, quiero probarlo, eh Quiero probarlo con el devorador y la furia al ganso Creo que tiene que estar bien O sea, la furia al ganso o algo así Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Que no se por lo tanto es que habemos Habemos ultimate, eh No te digo, yo si tiro una buena W y tal Normalmente al que tire el ultimate ganaré Eh, lo garcharé No es que me tiren más cosas Eh, eh, eh ¿No se muere? Ahora sí Venga, me voy, me voy Madre mía Le he pasado por encima a todos con un avión, eh Nada, por culo ya Piraña Madre mía Le he metido con los huevos en la calma al Jax Tal y como he pasado, eh Ni me he parado a mirarlo Me sigo pa'lante No creo que me hiciesen un foco de esos tres Ya os digo, ahora tengo mucho daño Pero tal, no ha cambiado nada, eh Ahora nos haremos resistencia Calibardo de Sterak me gusta mucho, eh Con Nocturne El Ángel de la Guarda también está bien Ya que normalmente va a estar en la frontline, ¿sabes? Y no es que vayas a aguantar excesivamente Ya que También digo, también os digo Que un Nocturne sin daño No hace nada, eh O sea, yo creo que necesita daño Y aguantar un poco por eso mismo Porque A ver Bueno, la formación que van a tener tú Casi siempre va a estar a En la frontline, ¿sabes? Entrarás un poco más tarde Que un tanque habitual como será Malphite No entraremos a la vez Pero Normalmente nos veremos Tenemos que llevar paros también, eh Cuidado, amiguico Bueno, lo que aguanta, eh Pero se lo garcha La salta con el fufu La La cabezona ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, que tengo flash! ¿Ya cómo corrupo el yo? ¡Venga aquí, cabrón! ¡Buah! ¡Buena, buena! Me quité el stun con la W, eh ¡Venga, buena, buena! ¡Venga, va! Es así Eso es así A ver, los tenemos jodidos, eh A ver, tengo casi dos mil de oro ¿Qué vayas pasa? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cabrones! ¡Cabrones ya! Lo estaba pasando bien, hostia puta Ahora es cuando venía Cuando venía a los palos Recordad que el cableador de este Que aparte de vida Hay mucha supervivencia Una pasiva muy buena También te da daño, eh Es que es un item Que está jodidamente roto A mí me encanta Pues nada, sobrerillos Eh, espero que se haya servido Bueno, lo más básico Lo hemos podido ver Y cómo está fuerte el daño que tiene Es bastante impredecible En última es muy bueno Me encanta Y bueno, general es un campeón muy bueno Y una W que también te puede sacar De más de una, por ejemplo Esta W a Bran, la última Si no hubiese tirado Saku en ese momento Y hubiese esto en ahí Seguramente yo hubiese muerto bajo torre Pero esa es la magia de Nocturne La W es muy buena Aunque le había pegado Alguna paquetada con ella, ¿sabes? Como cuando pensaba Le había tirado y no era verdad Me había engañado yo a mí mismo Pero bueno, en sí Si dais buen uso de la W Podéis hacer grandes cosas Con este campeón Ya he visto que, por ejemplo A Rek'Sai también lo jodís mucho Con Nocturne Porque su mejor maza Que es el knockout Te lo pasas por los huevos, ¿sabes? Después encima le pegas más rápido Pues total Le pelas el cuello Pues lo deja como un buitre Que es como está bien Y nada, sobrerillos ¿Qué hubiese hecho a partir de aquí De Will? Pues es lo que os he dicho Seguramente Calibrador de Esterac Velo de Lada O O Rostro de naturaleza Cualquiera de esos 2-7 Le diría muy bien Incluso un Solaris, ¿eh? Le podría llegar a hacer Una Marmortius Y hubiese más daño Pero bueno Un poquito así Y para aguantar de lo otro Pues Tenéis muchas muy buenas opciones Realmente De armadura La Coraza del Muerto Va muy bien El Randuin me encanta Y como sales con el ulti Puedes meter un slow en área Y jodes mucho, ¿sabes? Si puedes pillar una bala y tal Le metes el slow Y el daño en área de la pasiva Y está bien, ¿eh? El Randuin me gusta muchísimo Lo aconsejo bastante Pero la Coraza del Muerto Va muy bien El Guantelete No me parece que esté mal tampoco Porque tal Y como sabes Le metes el slow También le puedes pegar más Hasta que le llegue el Feat Bueno Son varias Esto Entre esos 7 Yo estaría siempre, ¿eh? Son los que me gustan Con un turno Un ángel de la guardia Siempre viene bien también Y bueno Pues nada Sobrerillos Espero que te haya gustado la partida Quizá Decidme si os gustaría verlo A ver qué tal está Lo probaría Y si está bien lo subiría Si os parece bien La build con La furia del ganso Y el Y el devorador Ya que es un campeón Que se basa mucho En los autoataques Y bueno A pegar tan rápido también Es para crear mucho La pasiva Meterías todavía más daño También en área Con la Con la Con la games Y estaría bien, ¿eh? Estaría bien, yo creo Lo tengo que probar Pues nada Espero que haya pasado bien Y nos vemos en la siguiente Ya tenemos al Moren y yo también En la nueva season Venga, hasta luego, cabrones Vamos a ver